¡Hola a todos! Soy Milene y ¡ah! No sé si os habéis dado cuenta, pero me asustan muchas cosas. Últimamente me preocupa el plástico. Seguro que habéis oído hablar de él. Y es que lo tiramos por todas partes. En nuestros ríos, mares e incluso océanos. Hoy en día el plástico supone un problema enorme para nuestro planeta. Pero, ¿qué sabéis exactamente sobre el plástico? ¿Sabéis, por ejemplo, de dónde viene o por qué se empezó a fabricar? Hay muchas cosas que aprender, así que vamos, empecemos. ¡Hola de nuevo! Gracias por aprender sobre el plástico conmigo. Ahora que sabéis más sobre el plástico, por qué se creó y por qué se está convirtiendo en un gran problema, podéis hacer lo que yo hice y contárselo a todos. A amigos, a padres, a profesores. ¡El conocimiento es poder! Y si todos aprendemos y comprendemos la historia del plástico, podremos hacer algo al respecto. ¡Hola a todos! ¿Os habéis preguntado qué es el plástico, de dónde viene, por qué se fabricó o por qué es un gran problema para nosotros, nuestros animales y el medio ambiente? Venid conmigo y os lo contaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!